que moja que juega en el paso antes llovía y duraban 15 minutos a jugar todo el mundo que le importaba a ellos aquí estamos con huelito la matecoco es nítido ese chamaquito con otro equipo es un juego de comenzar el juego juego aquí pero el juego juego aquí pero el juego el juego jugó aquí pero jugó el espectáculo no el espectáculo fue el espectáculo aquí es un juego el maniado La memoria del todo que tiene, eh. Para dañar... El... El... ¿Qué es la educación que tienes aquí, muchacho? Oye, él... No nos sigan por ahí, que ellos me dan virus. Hay un familiar y lo ve por ahí. Ay, yo vi a fulano. Dale por ahí. Es un problema de educación que en este país fue este. Oye, oye, el único canal que ni que se hace ríen en esto, después de todo el mundo. Tú no viste a Guaidó, anda hablando. Dice una... El mejor que nadie es este, porque ahí es que yo gozo. Ay, hueve de nuevo. El extraño, de nuevo. Super suero, Leito. El no es malo. Leo, y Anduja. Anduja está... Y Anduja hace daño bebiendo. Anduja no bebe. Anduja no bebe. Ahí se lo bebe. Esa vaina estábamos. Y... Y... Volvimos de nuevo. Otra vez y sudo. Otra vez. Y movido. Ahí va. Wow, la pedió la tapo y sudo. Otra vez de nuevo. Uno, dos, tres. Wow, qué canasto. Ya ustedes saben. Ellos gozan con NBA Bombo. Es el único que le hace chiste. Otra vez Bozo. La pedió el bebé. La pedió el bebé. El bebé. Con Franclito. Ahí va el extraño suero. Por fin. Mon, mon, mon. Con el bebé. Mon, mon, mon. Por fin. Metió dos, Mon. Mon lleva cuatro puntos en el torneo. Si le crees a Dios, todo es posible. Puertas y ventanas. Yohani Núñez. Otra vez. Pues Dios. Wow, qué canasto de Bozo. Va, yo es sudo. Es la cancha que lo vio crecer. Es goza. No se ha caído una vez. La perdió Mon. Cambio de nuevo. Y el Manny. Y el Manny del club Indonio. De los Indonio. Volvimos de nuevo. Ahí va corriendo. Muévete. Mueve la pelota. Otra vez. Mueve la pelota. Y movió. Otra vez. Volvió. Falló. Buen rebote de buje. El buje moreno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El bebé. Se cayó buen. Pone de Bebón. Eso fue un canasto de Las Cayenas. Autotransmisiones. Kevin Comunicaciones. Cindy Baybichón. Electrónica Freemen. Otra vez. Una vez. Ahí va. Hoy vimos de nuevo. Wow, el buje. Si les crees sabio todo es posible. El buje está con Dios. Va a dejar. El Moreno del Pajón. El Moreno del Pajón. Este está. Las Cayenas. Autotransmisiones. Wow, qué tapón. Es ahí el bebé. Es el bebé. Hoy vimos. Lo… No hay nene… Johnny, no hay nene… Oye, el nene habla como un hombre allá… Con la pelota. ¡ÓPA! 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 Por fin. Metió… Opa, metió dos como los viejos tiempos, este viene uno, dos, tres, cuatro, ahí va, y buena la patapa, y morón del pajón, buen pase con Opa, eh, parece morón, la pedió, buena, el morón del pajón, otra vez, la pedió, y morón del pajón, ahí va, Opa, Opa, el de huevo, buen canato, guau. Si lo querés, adiós, todo es posible. ¡Ey, morío! ¡Guau, Ibarre, de morío! Este tipo cambió las transmisiones de la cayena, autotransmisiones. S&R, Robin Yaroba. Robin Yaroba, el tigre que está vaciando. S&R, Robin Yaroba, en Los Santos, frente a la cancha, ahí estamos todos, con comida y todo. Lo hicimos de nuevo, otra vez, gozo, una pelota. Ah, que Dios, el esto fue ahí, nene. Ahí va de nuevo, buje, bujeta, la buje, ese buje. Buje blanco, buje el árbitro y buje el jugador. Un blanco y un moreno. Leocadio gozando allá, vuelve metido, falló uno. Cindy va y bechó, chica y bechó, y Randy va y bechó. Bueno Otra vez Ahí va Ahí Moreno del Pajón Con la cayena Autotransmisiones Que canatazo Ey bebé Ey bebé De nuevo Papá yo Suero 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 El extraño Los fanáticos Con el extraño Ey bebé Yo gozo A todo el mundo Gozando Y los familiares Grabando Esto está quemando El aro Es así Dele más rápido Porque vean Como está allá arriba Está contento No se ha caído Ey subido Lo estoy contando Ey subido Para el que Funcionó El chocolate Con pan Que lo le dio Ahora Vean Leo Allá Vamos NBA Bomba En la transmisión Lo más duro Lo más duro Que hay Bomba NBA Este está contento Que ha jugado Ya 10 minutos Véanlo ahí En su vida Nunca ha jugado 10 minutos Véanlo ahí Ahora es Invitando El Moreno del Pajón Véanlo ahí En la cayena Si usted lo vean Ya usted sabe Hasta tenis nuevo Compró hoy Miren J Frey Gozo con la pelota J Frey Gozo Otra vez Hueve de nuevo Véanlo ahí Véanlo ahí Véanlo ahí Volvimos de nuevo Wow Véanlo ahí Véanlo ahí Ey nene Con la pelota Ey viejo Ey Dile que no fuma La cancha No fuma La cancha Otra vez Ey meneado Ey meneado Bah Si les crees Adiós Todo es posible Volvió de nuevo No metió Wow Qué rebote Arriba Ey nene Se le fue Ey nene Eso era Ey nene Con la cayena Autotransmisiones Volvimos de nuevo Los tapó El Moreno del Pajón Y se cayó El Moreno del Pajón Ey meneado Se quedó atrás Mueve otro De nuevo Ey suyo No se ha caído Hoy señor Esto es increíble Ey leo Le dio el chocolate Temprano Le dio dos tablas De chocolate Se la puso El ve Le dio Le dio Espera Se suyo Le metió Dos tablas De chocolate Le echó Un poco De agua Ahí Los meneos Le echó Un poco De avena Ey suyo Está chocolate Con avena Y pan Mítido No se ha caído Hoy señor Y suyo Otra vez El Moreno del Pajón El Moreno del Pajón Frente a Ey nene Ey meneado Los taparon Buen pase Ey nene Ey nene Que mango Volaron El Moreno del Pajón Falló O bola Ya Si le crees A Dios Todo es posible Yohannes Puertas y Ventanas Yohannes Muñez Puertas y Ventanas Ahí va Las cayenas Autotransmisiones Otra vez Electrónica Que hay Comunicaciones Con el Movilho Le dieron En el Caco Al Movilho Al Movilho Va a tener que Irlo a reparar ¿Dónde? Las cayenas Autotransmisiones Ustedes saben Allá Nito Oye Si usted Quiere una Yaroba Con buena Calidad Un Movilho Un Takuto Un Oto Y todos Los Y Sachi Papas Como usted Quiera Yaroba Vaya Directamente SR Robin Yaroba Robin Yaroba Llegué Allá Corrió Con la Pelota Corrió Por fin El Movilho El Movilho Con el suyo Pues vimos de nuevo Otra vez Bube Tiró Wow Que caratazo Quemando el arro Es un carata De las cayenas Autotransmisiones SR Robin Yaroba Robin Yaroba Otra vez Jifre Buso El Movilho El Movilho Ahí va El Buje El Buje Está quemando El Aro Los Indonio Vs. Ameji Último Toneo Último juego Esta velada El Meniao Volvimos de nuevo Wow De este domingo Es el de febrero Domingo, febrero Sebrero 2022 Ahí va De nuevo Wow El Meniao Esto es El Torneo Juvenil De Baloncesto El Torneo De Baloncesto Juvenil Abasaca Santiago República Dominicana 2022 Sí Ahí ve Izudo Wow Está bailando Izudo Se tiró su chocolate Temprano Izudo Miren Ahí va Ahí va De nuevo Y Anduja Que no está aquí 1, 2, 3, 4 J. Fred J. Fred La pidió El extraño Suero Suero Va a practicar Cosame Suero Nadie se la quita Otra vez Buen pase Con Buje Ahí va Wow Que canadazo Otra vez Ya ustedes saben Suscribanse al canal Dele a la campanita Dele a me gusta Comente Y compartan este video Por todos los medios Ahí va Izudo 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 Que le dio Otra vez Puertas Y ventanas No hay Yohani Muñoz Mira quien está Ahí los dos socios Satanás Y el otro Los dos socios Si les cree Adiós Todo es posible La chica llena Autotransmisiones Todo no hay Más SR Robin 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 Yaroa Wow Que canadazo De Negro De Pajón Eso es un canadazo De NBA De Volvo NBA Y Buje Otra vez Franklin Franchito Guau Ey nene Ey nene El Boyfin El nene rompió su record Ha metido 15 12 puntos Ey nene 40 El Boyfin J. Fred Movio No la llegó Ahí va Franklito Con ey nene Ey nene Va a bufear un poquito Ey nene Eso Guau Pisó la raya Mon 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 de la selva Y eso No vino la familia Veamos jugando Bueno El Moreno del Pajón El Moreno del Pajón Falló Guau Mon 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 Buen pase Con Franklito Franklito El Moreno del Pajón Con ey nene Ey nene de nuevo Otra vez El Moreno del Pajón El Moreno del Pajón Fajón Dos tiros El Moreno del Pajón Miren a Bray Allá El más malo De los peineros Vean Otra vez El Moreno del Pajón Leo Llegó Leo El importado El Moreno del Pajón El Moreno del Pajón Para Hayan ahí Siguiendo NBA Bomb El tijero que está activado Ya Ahí vean Con el movido ahí Con NBA Bomb El tijero que está activado El buje Buje Hay un buje ahí Igual a ti Pero hay El morenito Aquel buje Ey nene Lleva 14 puntos Ha rompido su récord No Ya Ha metido 4 puntos Ey nene Satanás no ha metido Ey si Ha metido 6 puntos A Catubella Ramón metió 2 Ey nene Rompió su récord En este Tineo 14 puntos Ramón 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 de la Cea Ramón de la Cea Ramón de la Cea Ramón Pero Ramón Está ahí Jugando más valioso Más valioso El Tineo infantil Diciendo de los Santos El Moreno Del Pabón Otra vez Suero ¿Dónde salió? El Movillo Con el nene Ey nene Ey nene Ey nene Con Ramón Dile que busca una escalera Para que se sube Ramón busca una escalera Ramón busca una escalera Este es ese cuarto Llega gracias Y a Y a Con esta cibentana Johanny Núñez Si le crece a Diego Todo es posible Bueno Ramón va a meter 2 Si Ramón mete 2 Ramón Qué caras Qué caras Qué caras De que uno tiene Haciendo sin llaves Yo Y el electrónico Femi Otra vez De nuevo La pedioso La gago El Moreno del Pajón El Moreno del Pajón Otra Satanás Con la pelota Ahí va Ey nene Ey nene Las cayenas Autotransmisiones Guau Que tapo Ramón No abuse El Moreno del Pajón Ni porque la mamá Tú ya no ha llegado Ve Imani Ya qué hora Que llegó Imani A mí Ah porque a mí Lo cogió la guagua Fue Muy bien Ramón Otra vez Ramón De la Seva Ramón De la Seva Otra vez Activado De nuevo Otra vez Guau Falló Buen rebote Ey nene Ey nene Como Ramón 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 Buen tiro Guau Otra vez Papá ya está contento Y la mamá Está lo grabando Y dónde salió Este jugador Ey nene Nene Ramón Guau Ey nene Qué feliz Qué freno Oye eso Señores Ahí vamos Ay 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 El movido Wow Foul sobre el movido El movido Foul sobre el movido El miniado El miniado parece que fue La carrera Autotransmisión Y pasó por el mismo S y R Robin y aroa Ahí se metió su y aroa Ahí uno Taquito Tranquilo Este equipo Va a bajar Tú estás contento Mira para abajo Para ver si aparece un jugador Por ahí Porque te van a sacar Otra vez de nuevo NBA Bomba La transmisión Ay 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 El moreno del pavón El moreno del pavón Para que me tengan El moreno del pavón Otra vez Así no Guau Guau Anduja Es movido Es movido Es movido Es movido Guau Que enreboto Guau Por lo que Ahí va De nuevo Guau Opa 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 Como quieras Los vieron Muy bien Muy bien Muy bien Dios Dios Jey Fregoso Con la pelota Alá De Dios Así no La lugar Ey Buje Que canatazo De Buja Si les crees A Dios Todo es posible Johanny Núñez Puerta Cilentano Otra vez Guau Que canatazo Es otra Se acabó Último cuarto De juego A proté Mejor Dime Y El cacuco El cacuco El cacuco El cacuco El cacuco El cacuco Quanto 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 Ha pasado 56 21 6 26 26 21 56 21 Y que fue lo que le hicieron 56 21 25 No Pero Un tan poco Minuto Es un record Ey Suscribanse a vos Para que vean los juegos No sabes Tipe de Dejate la mamá tuya Cocinando Allá Tu era un bájaro La traiste Ella está para Suiza No me la trajo Es la única fanática Que yo tengo El moreno El bajón De su madre La morena El bajón Para que no Donde está Donde está La única fanática Que yo tengo El movido Para yo Wow Ey Buchen Hoy vimos de nuevo Wow Para yo Ay 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 Apos Se puso buena La piña Anduja 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 Buena Otra vez Otra vez Suero Le dieron A suero Y no le di el consejo Bueno Si le expresa Dios Todo es posible Vuelta occidental Johanny Minis Otra vez Anduja Con la cayena Autotradicione Con el buque Otro más Jesse Jesse Javi Yaroa Otra vez Vuelve de nuevo Ay Vuelve de nuevo La pedió Hay Anduja Anduja Le dieron Anduja Toma que lleva Vuelve de nuevo Ni la llegó Esa es Esa es Ese es Mejor Panártico Ahí va Otra vez Wow Ahí va Sus ojos tienen que romper los dos brazos Es una UCI que ahí tiene Pero llega abajo Esto es un choteo 55 a 26 Otra vez Estamos en 26 cuartos Wow Se ve de frente Opa, 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 opa Lleva 6 puntos Ante toda loca Este es el último cuartos de juego Se queda la bola 60 a 26 O 65 a 26 Como quieras Otra, ahí va Que tiro de movido Otra vez de nuevo Ahí va Wow Que ganado Ay, bueno Ay, bueno Ay, tumbaron 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 El movido de nuevo Otra vez Jifre No, así no Otra vez de nuevo Anduja Otra vez Buje Wow Falló el buje Anduja de nuevo El buje El buje Quemando el aro Jifre Ah, pero Jifre El vie Que Mírami Y la metió Ramos Ramón Vale Ramón Ramón Bailando Ramón Para que tú veas Ramón fue Objetamente De la cayena Autotransmisiones Dice que No soy yo Todo imposible Eso es un tiro Puertas y ventanas Yohani Muñoz Jueve De nuevo Ahí va Otra vez De nuevo Anduja Corrió Ramón Ramón Con 12 puntos Jifre Con el moreno Ahí va De nuevo Wow De nuevo Se acabó Ramón Una fiesta Hoy Para tu casa Ahorita Todo pago Conmigo Y toda la vaina El nene hoy Ramón Acabó Felicidades a Ramón El nene Con 18 puntos Ramón Con 15 ¿Qué ya pasó? 4 Tres 21-21, Isamérica ganó la tercera velada aquí en Santiago, torneo de baloncesto, Abasaca, Santiago, República Dominicana, 2022, vean Isamérica ganó 71-21, hoy 50 pasó. Estaba lloviendo para allá, la anduja llegó con un acuacero, no estaba lloviendo para allá, mira. El suyo no se cayó, el muchacho, es un récord, tiene una baile. 1, 2, 3, ya va el primer cruce. En el segundo cruce Isamérica, por clasificación. 1, 2, 3, ya va el primer cruce. 1, 2, 3, ya va el primer cruce. 1, 2, 3, ya va el primer cruce. Ramón, eh vos, me entrevistamos hoy. La gente, el camarada. 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 Ramón metió 10 puntos. No, como 20. No, en el enfoque más metió, metió 18. Suscríbete a los Lunariungen. En el ¿O no en el arيمpes? Se выбora la . Gracias.